Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico, y en este video te mostraré cómo mejorar la calidad de la conexión en tu PlayStation 4. Si tienes una mala conexión en tu PlayStation 4, esto puede ser por varias causas. Quizás tu conexión no es lo suficientemente rápida, o simplemente tu consola no lo está recibiendo como tal. Ignorando cuál sea la razón, te presentaré unos métodos que te ayudarán con este problema. Primer método, usa cable Ethernet. Si estás usando Wi-Fi como método de conexión en tu PlayStation 4, déjame decirte que no estás aprovechando todo tu internet. El Wi-Fi te hace perder alrededor del 40% de tu conexión, y esto dependiendo a la distancia en la que te encuentres. Aparte, esto agrega más latencia, lo cual es un problema si estás jugando online. Cuando puedas, usa una conexión cableada. Y si no te lo puedes permitir, puedes hacer uso de repetidores Wi-Fi para mejorar la señal. Segundo método, usa DNS alternativo. DNS o Domain Name System es un sistema donde se encuentran todas las direcciones de un dominio, y dependiendo de cuál utilices, tu internet puede ser más o menos rápido. Por eso, cambiar de DNS puede mejorar la estabilidad, velocidad e incluso seguridad en la conexión de tu consola. Para cambiar el DNS de tu PlayStation 4, debes hacer lo siguiente. Te diriges a Ajustes. Luego a Red. Vas donde dice Configurar Conexión a Internet, y aquí eliges el método por el cual estás conectado. Te recomiendo que utilices una conexión cableada. Aquí seleccionas Personalizar, y le das a Automático en la dirección IP. En DHCP, escoges la opción que dice No especificar, y en Ajustes de DNS, eliges el método manual. Luego, en esta pantalla, tendrás que poner un DNS primario y secundario. Y ahora, estarás viendo en pantalla una lista de algunos de los mejores DNS para tu consola PlayStation 4. Y para conseguir un mejor rendimiento, te recomiendo probar algunos para saber cuál te funciona mejor. Tercer método, y quizás el más importante. Administra tu ancho de banda. Si no lo sabías, puedes hacer que la internet sea más rápido en uno o varios dispositivos que en otros. Por eso, te recomiendo ver este video donde te enseño a hacerlo. Pero antes, suscríbete. Cuarto método. Si has llegado hasta aquí, y aún así tu conexión no mejora, te recomiendo que desconectes algunos dispositivos al momento de probar tu internet o hacer un speedtest. Y este, si no cumple tus expectativas, deberás avisar a tu proveedor de internet, ya que el problema puede ser externo. Espero que te haya servido este video. Si fue así, regalame tu suscripción. Recuerda dejar un like y ver este video donde te enseño a administrar tu ancho de banda. Nos vemos en la próxima.